Muchas gracias La vida no se puede patentar muchachos El agua, el aire, la tierra Es un regalo que nos dio la madrecita Nadie la puede patentar ¡Déjese caer! La tierra es al revés La sangre es amarilla Déjate caer El viento ya no sufre La boca bien cerrada Amálate los pies Nace tu nombre Déjate caer Mira al cielo se ve Y a la tierra después Vuelve a caer La sangre es amarilla Déjate caer Fueり en amor tanto Fueり en amor tanto Fue'り en amor tantos Fue'l en amor tantos ¡Fuegamos tanto!